15 grados tres décimas de temperatura con una humedad del 99% la presión 14.8 topascales bueno, y está la precipitación cumpliéndose con lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional bueno, anoche Cadena 9 estaba informando y más temprano nosotros hicimos referencia que la obra de Cáritas, sobre todo del distrito 1 de julio, también de Carlos Cazares se va a estar mostrando en todo el país un equipo de comunicación de la institución está recorriendo la diócesis el director, coordinador se llama Sergio Mas fíjense ustedes, hasta el apellido un símbolo de lo que significa Cáritas que siempre va por Mas y conjuntamente con ello la gratitud de la gente en el marco de la cooperación y colaboración pero hay un hombre en el distrito de 9 de julio que es un referente muy visible de toda la obra de Cáritas que es Eduardo Bonoldi, nos vamos a ir al encuentro desde Cadena 9, Gustavo Tinetti Eduardo, buen día, ¿cómo estás? buen día Gustavo, ¿cómo andas vos? bien, gracias bueno, cuidándonos del agua, hoy tempranito sí, la verdad que la gente de Cáritas Nacional, el equipo de comunicación que está trabajando desde el día de ayer, hoy va a continuar trabajando y se nos va a ver un poco dificultosa la tarea por la lluvia, pero bueno, estaba anunciado sí, sí, bueno, pero siempre al mal tiempo buena cara y máximo cuando... buena cara, exactamente son buenos los frutos bueno, ¿qué significa este reconocimiento que Cáritas Nacional venga a 9 de julio a mostrar la labor de tantos años en definitiva, ¿no? en la calle de la diócesis sí, mira, el equipo nacional bueno, como lo expresaba ayer en el día de ayer en la conferencia de prensa Sergio se dedica justamente a mostrar, ¿no es cierto? las distintas tareas que realizan las Cáritas en las distintas diócesis, ¿no? bueno, y en esta oportunidad le tocó a la diócesis de 9 de julio mostrar el trabajo que hace y estamos orgullosos porque fueron seleccionados cuatro proyectos que Cáritas Interparroquial 9 de julio lleva adelante desde hace tiempos todos, ¿no es cierto? porque todos los proyectos si bien el más nuevo es el Hogar de Cristo que ya también tiene su trayectoria en la comunidad y se va afianzando año tras año los otros proyectos son proyectos muy antiguos tienen más de 30 años cada uno de ellos y lo que le llama la atención también las formas que perduran en el tiempo, ¿no es cierto? a la gente de Nacional y cómo están reconocidos en la comunidad porque no solamente ellos se dedicaron en el día de ayer a hacer notas a integrantes de Cáritas sino también de otras instituciones y gente de la comunidad de hacerles notas, reportajes donde se llevan todas esas imágenes, fotos para después ellos trabajarla en promocionar la labor de Cáritas Argentina y también mostrarle a otras Cáritas el trabajo por ahí distinto que se hace acá en la diócesis de 9 de julio bueno, en definitiva llevar el eco de otras voces que cuentan lo que hace Cáritas precisamente en la comunidad que no es poca cosa por eso estamos muy contentos es la primera vez en tantos años de trayectoria de Cáritas que ya tiene Cáritas Interparroquial más de 60 años bueno, que se acerca el equipo de difusión nacional a esta comunidad bien bueno, te cambio de tema porque también hay otra noticia que me parece que no hay que dejarla pasar el día 26 de agosto recordando a Teresa de Calcuta es el día de la solidaridad y Cáritas dio a conocer la recaudación en esta gesta reciente en pandemia, por otro lado que supera los 200 millones de pesos pero ubica a 9 de julio y a la diócesis de 9 de julio muy arriba en el sentido de colaboración y de contribución esto, me parece que hacía mucho tiempo que esto no ocurría Mirá, es muy importante lo que vos decís más que nada para que la comunidad de 9 de julio bueno sepa porque muchas veces se piden donaciones y después no se sabe el destino bueno bueno Cáritas lo que hace es el día de la solidaridad el 26 de agosto da a conocer la cifra que se recolectó en la colecta de junio en todo el país ¿no es cierto? bueno en esas cifras la diócesis del 9 de julio está ubicada en el noveno lugar perdón en el séptimo lugar o sea que antes de los de las 10 diócesis ¿no es cierto? en total son 60 66 diócesis en todo el país nosotros estamos séptimo así que tenemos que agradecer a toda la gente que donó ¿no es cierto? y nos sentimos contentos por esto y también tenemos que reconocer que dentro de la diócesis de 9 de julio la localidad de 9 de julio es la que más aportó así que doble la alegría ¿no? y claro y claro bueno hay un reconocimiento a toda la comunidad a toda la diócesis pero en particular a la comunidad de 9 de julio que a pesar de las dificultades de pandemia la gente decidió precisamente dar el sí y estar presente sí la recaudación de 9 de julio aumentó más del 70% y en plena pandemia donde no se pudo realizar hace 2 años que no se puede realizar la colecta como la veníamos haciendo en forma presencial casa por casa con alcancía con con la movilidad de 300 vehículos perdón de 100 vehículos y 300 voluntarios de 300 jóvenes o más ¿no es cierto? así que se hizo de una forma distinta una forma virtual en los semáforos únicamente ¿no? pero bueno pero la comunidad de 9 de julio respondió una vez más en forma muy generosa así que bueno enhorabuena y vaya ese reconocimiento absolutamente a todos Eduardo bueno te queremos agradecer este gesto de estar contando estos dos hechos muy fuertes para 9 de julio y ambos cáritas de por medio y máxime que muchas cosas están superando los 30 años ¿no? como agosto todo teatro que quedamos en el trigésimo suceso del año 29 y la pandemia lo dejó como en una postal quietita en el tiempo pero Dios mediante el 2022 nos vamos a permitir exactamente ya estamos viendo para buscar un libreto para comenzar a trabajar en la temporada 2022 ¿no es cierto? así que si Dios quiere el año que viene va a continuar en escena de agosto todo teatro bueno yo quiero cerrar con algo que vos decías ayer en el cierre también de la charla de la conferencia de prensa que si alguien quiere tener un gesto con carita alguna colaboración no se olvide de pasar por Bedia 555 o ponerse en contacto con algún directivo de la institución para hacerlo porque siempre hay cosas sí sí siempre hay cosas para hacer proyectos para mantener o que sigan suscindiendo a través del tiempo también ahora se está trabajando en el 9 de julio que pronto se va a dar una difusión más masiva con el grupo un grupo de colaboradoras que están trabajando con abrazo materno que también es un proyecto de Caritas Argentina que se fue implementando en la diócesis y desde comienzo de año hay un grupo de voluntarias muy con mucha fuerza con muchas ganas de llevar este proyecto adelante ¿y cómo se canaliza ese sentido de abrazo materno Eduardo? el abrazo materno es acompañar a las chicas embarazadas durante su embarazo y después también acompañarla hasta su primer año de vida del bebé ¿no es cierto? siempre defendiendo a la vida no algo algo que me parece altamente relevante porque en algún momento el padre Guillermo también el obispo lo habían mencionado aquí en Despertate y en la radio en el marco del gran debate por la penalización o la despenalización del aborto del aborto claro y en partir de ahí se lanzó esta inquietud bueno ahora veo que se está materializando me parece que es un un tema también para destacar sí 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 ya en breve el padre Guillermo lo va a dar a conocer y presentar a la gente que está trabajando desde hace unos cuantos meses ¿no es cierto? primero en la formación en la preparación para poder salir al ruedo y y y trabajar en este proyecto que es muy interesante de acompañar a muchas chicas que necesitan ser acompañadas perdón la la redundancia ¿no? durante su embarazo y después posteriormente a a a ella y al bebé durante su primer año de vida pero mirá que que noticia tan tan importante bueno ojalá que pronto esto esté totalmente difundido para bien absolutamente de la comunidad y de aquellas mamás que tengan la necesidad de esta contención así que enhorabuena cuántas cuántas noticias lindas en el día de hoy sí sí lo que pasa es que Caritas trabaja durante todo el año durante todos los días del año ¿no es cierto? y por ahí no se conoce demasiado el trabajo que hace y muchos de ellos en forma muy silenciosa por respecto a las personas con que se trabaja en un cerdo entonces Caritas se hace visible en las colectas o cuando presenta su grupo de teatro en cosas muy puntuales y no en el trabajo diario que te vuelvo a reiterar que no es porque no queremos difundirlo sino porque respetamos mucho con la gente que se trabaja ¿no es cierto? Correcto Eduardo queremos agradecerte el gesto siempre se dice que la lluvia trae abundancia bueno vos nos trajiste tres temas de abundancia así que justo en este día que se está cumpliendo esa suerte de ritual de Santa Rosa de Lima parecería ser que justo hoy se está cumpliendo así que enhorabuena muchísimas gracias a vos muchísimas gracias por el gesto y un abrazo grande que sigamos